en tendencia. Lo escucharás en el colmado. Cobradores y pasajeros debatiendo. Porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy en el mañanero. Un conto de cosas eh está incluido en este comentario y es por ejemplo hoy comienza el juicio de fondo de Odebrecht. Sí. Adicional adicional a eso. Ah hombre. Eh la procuraduró la procuraduró. La procuraduría. Procuraduría. Miren Germán. Miren Germán. La procuraduría. La procuraduría. Anuncia que se inhibe. Ella dijo yo estoy tan con razón porque ella es y lo ha confesado que es amiga de de uno de los implicados. Ok. Vito Rúa. Muy honesto de su parte lo vi. Muy honesto lo correcto. Sí, sí. Me inhibo para que la justicia actúe libremente. Correcto. Como debe ser. Para que no hay un conflicto de intereses. Exacto. Y adicional a eso pero adicional a eso está el hecho de que se anunció ojalá ahí sea cierto no sé usted sabe que a veces la prensa por falta de noticias se pone a veces habladora. Pero se anunció el hecho de que la procuraduría pues investigará algunas este declaraciones juradas de bienes que puedan ser falsas. Ok. Le van a marchar. Déjame, déjame, déjame ver eso porque eh Nuria hizo reportaje donde no machaban que algunos números. Creo que fue el alcalde Pedro Obran salió con una pancarta y dijo no espérate. Bueno. Espérate, mil dieciséis millones de pesos. Dijo, son diez. No, de Pedro Obran. O sea, no fue el alcalde. Sí, es verdad. De mil y pico. Él dijo, en el fin de semana, los noticieros están cerrados, ¿no? Yo voy para la calle, yo lo voy a voltear el lunes. Ah, pues tú sabes cómo le dijo. Fue la hija mía que se durmió. Claro. Mil millones de pesos, pero vean. Uno, uno, uno. Nuria le daba la vuelta y dice, es que no da. Sí. No alcanza. Porque si esa persona ganaba tanto, no da para declarar esa cantidad, porque los bienes que tiene, no alcanzan ni a la mitad de eso. ¿Me entiendes? Vamos a ronar. Y entonces se declaró un dinero, hubo personas que declararon un dinero que sobrepasa sus posibilidades y otros que declararon un dinero diciendo, por favor. Que Nuria trago en seco. Primera vez que llevaba a Nuria haciendo de que. La primera vez que llevaba a Nuria haciendo de que. No, no, no. Ustedes sabían que si tú quieres silenciar a un perro que está molestando una grabación, nada más tienes que darle don Plin. ¿Cómo así? ¿En serio? El don Plin lo sujeta. Y él trata. Le desconfigura la palabra de la película. Te hace seña el don Plin. No lo deja ladrar y hablar. El don Plin es el araña. Le rompe la correa del tiempo. Agarra mí y abajo el don Plin. O sea que siempre en el perro. El perro te hace seña, le voy a afuera. Afuera hablaba. ¿Qué pasó? Este tipo. Ya sé. Y el perro te ha dado un yo a ver un Plin. Miren, por otra parte, felicitar. Bueno, ya habíamos hecho eco del concerto de Matt Bolling, pero felicitar a esta actuación que tuvo Obrea Frank. Sí. Muy buena. Fue animación muy buena y además una gran proyección. No me Frank. Esos son los chancecitos buenos que hay. Sí. Hay que colarse. Pero no con swing. Con swing. ¿Qué pasa? De verdad. De hecho lo hizo mucho mejor que su compañero. Sí. En verdad. Sin fanatismo lo hizo mejor. Sin fanatismo. De verdad. No con la dama. El dominicano donde se se metió. Se da sentido. Sí, sí. Lo que pasa es que como no tenemos cadenas fuertes de dominicanos, pues el chance y la y y la escala de crecimiento de los dominicanos en esa cadena a veces es limitada. Sí, sí, no, pero de verdad. Felicitarlo. Pero sí, los dominicanos hacen un excelente trabajo y donde quiera demuestran lo bueno de ser dominicano. Ahí yo. El mundo se está dominicanizando. Bien. Bien. Viste el balucetista bailando machata. Claro, claro. Y con swing. El campeón. Con piquete. Sí. Lo más que él tenía una dominicana. No que él es. Es decir, él nada más. No mencionaba. Ahí. Que el nada más africano ha tenido. Hay magros que están casados la vida entera con dominicanos. Sí. Pero. Y no cogen el balucetista. ¿No? Porque. ¿No estás casado con una dominicana? No. Yo estoy casado con una dominicana. Y no baila. Y no baila. Y era. Ella bailaba. ¿Y fue él que la bailó? La desprogramó. La desprogramó. No bailé. Tú vas a bailar. Tú vas a bailar. Y además, Ivaca, eso te iba a decir No, pero que fíjate que el tipo lo baila con swing Tiene el piquete Muy cercano a los latinos Por todos los años que duró en España Y también tiene mucha influencia De dominicano, no solo por la pareja Dominicana que tenía, sino que tiene muchos amigos Que son dominicanos en España Ese video él se lo mandó a ella La mujer de Mike Tyson No sé si la actual Pero era dominicana La esposa de Mike Tyson Una vez le dio una tecosada Ella, ella, ella Lo sonó Lo sonó, por favor Mike Tyson en su casa de negociador No, porque él es un veredante, él fregaba Él es el hombre en el ring En su casa, la del ring y la mujer Ella le decía, hoy tú tienes pelea Cocínate plano Mira, peleador Que después te agarras tú eso Para no cocinar Saque la basura, cuando usted salga a pelear Saque la basura, pelea con el zapacón ahí Entonces a él tú sí le muerde la oreja ¿En quién tú estabas pensando? ¿En quién tú estabas pensando? ¿Por qué? ¿Quién quiere dar un zapacón? ¿Qué te le pegaste en el sobrejeción? Y cuando yo te digo A él te le muerde la oreja A él me viene con pudor, ¿verdad? A mí viene a babiame por ahí Por el último locao que le hicieron Que lo llevaron en Parihuela Cuando se lo estrellaba a ella Ella le dijo Yo sé que tú puedes hablar Pero tú sabes que podemos hablar Él con la cabeza para abajo Miren una parte urbana Que ha puesto en candela Las redes Principalmente en el RD Todo el mundo sabe El hit que hizo Ozuna Con Enemigos Ocultos Es el último tema Que ha sido una locura Pues Viene la versión de Enemigos Ocultos Con Dominicano Ya se había hecho una versión Sí, pero esa no va Que viene el lío Con Dominicano Ya habían hecho una versión Con Tibigún Rochi Tiguayes Tiguayes No, no, no Estamos hablando de la primera La primera, sí La primera versión Está aquí Me encuentra Mega Tibigún El Hincho Rochi Y otra vez por este más Entonces ahora tiraron esta Que viene con Este como clase A Con la parte Y mandaron a quitar la otra Entonces estás con quién Omega Y Tibigún se siente defraudado Sí Como que cayó en un gancho Me pusieron a grabar esto Ay, hombre Pero Yo gasté mi cuarto Hice hasta video Y ahora no va Ahí estará Lo que Los nombres que han resaltado Hasta ahora Omega Encabezando Shelo Shack Musicólogo Rochi Wilmer Robert Que es un muchacho De verdad Que en ese muchacho Ese muchacho De la música urbana Tiene mucha esperanza Porque ese muchacho Es muy bueno Cantando Y muy bueno Escribiendo Y se espera Se espera Que ese sea el listado final Se espera Que ese sea Y los otros Yo supe de alguien Que lo llamaron Eso como un cape al 2 Seguro ¿Eh? Yo supe de alguien Que lo llamaron Eso que no ¿Quién? El lápiz No, no ¿Dónde tú caíste? En el cape al humor ¿Dónde tú caíste? No, yo estaba pasando trabajo No, no lo está No, yo Llevando Arratándome Yo caí Me están capeando Con las curatas Yo caí en el 2 Caí con vos pero Ay mamá Está en el segundo Está en el segundo Por lo menos salí En el de vos pero Parecía algo benéfico Ey, dime de Mozart Ey, señora Mozart Concierto de Mozart Dos conciertos Dos conciertos Dos conciertos Y dicen que mató duro En la primera 20.800 Que fue la del sábado Y por la cantidad Los repitieron Todavía no tengo el dato De cuántos se conectaron ayer Pero cuando usted calcula Hicieron dos Se hizo la repetición Dos días Dos días Pero 20.800 conectados A 10 dólares ¿Hay un menú? A 10 dólares Ah, pero bueno Bebé agua limpia el sábado Pues si lo dejaba parayer Babone Es el problema Todo eso concierto Perdón, pero Vamos a ponerlo de acuerdo Dígale Que bebé agua limpia el sábado Mozart Pues si lo dejaba parayer Lo de Babone Fue sorpresa Ok Bebé agua limpia Mozart Dele ahora Que guay sabe que está haciendo Todas esas actividades Hizo el de Omega Y también hizo el de El de Mozart Y qué bueno Porque le está yendo bien Ah, pero está Y el próximo Es con lírico Y secreto Y secreto Ah, bien Me alegro mucho Porque se le da la oportunidad A los artistas Ustedes también Tienen que hacer su Estando así Ah, claro Viene humor mañanero Viene humor mañanero Claro Humor mañanero Vamos a ponerlo Vamos a hacerlo gratis 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 Pero Él quiere Gratis Para el pueblo No, no No, no No, no 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 para el pueblo 10 dólares Ustedes han dado Mucha verdad Es hosta Un 10 dolarito Un 10 dolarito Eso no es nada Para el mundo Exacto Él Continúa Hablando Yo no quiero decir Hablando mal Porque Pero es que Ella sí Hizo unas declaraciones Donde dice que Supuesta y alegadamente Según ella Él Está llamando A distintos Canales Y Bueno Muchos medios De televisión Para bloquearla Según ella Donde ella dice Entonces tú Franklin Mirabal Estás llamando A todos los programas A los que yo he frecuentado Y llamando A las diversas páginas De farándula Para difamarme Dice Para que no me den Oportunidad alguna Y que me bloqueen De todos lados Haga lo que hagas Llames a quien llames No se te va a dar Chantajeándome Con todo Ya que no puedo En privado contigo Te lo estoy poniendo Por aquí Para ver si te da vergüenza Y cada día sacas Algo nuevo Para seguir hundiéndome Eso dice Diana Abel Sí pero te voy a decir Una cosa Es bueno destacar Que la respuesta Que da Diana Abel Es porque Giancarlo De Actívate con los famosos Hizo público Que Franklin Lo había bloqueado A él Y a su página Por publicaciones Que le estaba haciendo Diana Abel Eso alegó Giancarlo De Actívate con los famosos Y ahí es donde ya Aparece Y le da las gracias Y da la respuesta Pero hay algo Hay algo Ayer Bolli le hizo Le hizo un post Dedicado a Franklin Diciéndole que Que se retirara de eso Y realmente A nuestro amigo Franklin Tiene que entender Que en cuestiones mediáticas De este tipo de casos Es el huevo y la piedra Todo el mundo va a creer La versión de ella Claro Claro que sí Sí Y además Todo el mundo va a creer La versión de ella Es decir A él que se limite A no hablar de eso Porque siempre se va a creer La versión de la mujer No y que sobre todo Él dice que le están pidiendo Deplicación Yo no he visto No, no, no Que se quede callado No y mucha gente también A Franklin sabe Mucha gente Son caramelos envenenados Franklin Sí Mucha gente te tira Porque al final Le conviene ese fuego Le gusta Ver que tú mismo Te vas a hacer daño Franklin La pelota invernal Está al doblar de la esquina Sí Y tú eres figura principal De la pelota invernal La gente te va a ver Que tú vas a hablar mal De una mujer Y el play está lleno de fanática Y las marcas Cuidan mucho eso Entonces Franklin Mirabal Está muy por encima de eso Y en las relaciones Anteriores que ha tenido Se ha comportado siempre Como un caballero Que no se lleve de la gente Que al final La gente lo que le gusta Ver es el fuego Le gusta verlo a él Le dicen Al final Lo van a criticar A él mismo Cuando la dé Y eso mismo Que le pide que hable Lo van a criticar también Por lo que hizo Él decía también Que lo que pasa Es que como bueno Hizo tan público Y tan mediático Lo de la boda deportiva Obviamente Pero ya eso pasó O sea Ya pasó la boda Que lamentable Que la situación Entre ellos No haya funcionado Y que cada quien En verdad Ya tome su camino Pero yo creo Que lo mejor Es que ya Que él pare de hablar De ella Ni en bien ni en mal Ya ya Ella es una dama Porque lo que pasa Mira cuál es La configuración Que tiene la sociedad Si ella delata Algo de él Todo el mundo Lo acepta Como bueno y válido Si él lo delata Si es mentira Es malo Y si es verdad Es malo Porque es mujercita Porque lo está diciendo Y es un caballero Aunque sea verdad Todo lo que él diga de ella La sociedad lo ve mal Entonces No hable de ella Es eso así Yo anoche Hablé con Franklin Y antes de ayer Hablé con Diana Bell Ok Franklin Aparte que está muy sentido Por esta situación Frank y ella también Están sentidos los dos Por esta situación Que lamentablemente Cuando tú arrancas Una pareja mediática Olvídate que No hay forma De quedarse callado Porque la gente va a invadir Porque ya tú Metiste al público En tu casa En tu relación No hay forma De sacarlo ya Y Frankie me decía Que le desea lo mejor Y que al contrario Es lo que está promoviendo Haciendo ver Lo mucho que le ha hecho Por ella Y que él jamás La bloquearía Que él le miente eso Que él realmente Jamás la bloquearía Y ella me dijo Que realmente Ella prefiere Por el momento No hablar Esperar Que pasen las cosas Pero tú sabes Que hay Perdón Un ruido mediático Que se genera A veces al calor De tú Responder O hablar O la presión De la prensa A la gente Y los medios Hay que esperar Yo tengo que esperar Porque Franklin Ha demostrado Algún tipo De buen corazón Y no es verdad Es más Esa gente Termina reconciliándose Exacto Se van a reconciliar Pues ese hombre Ha pechado Sigue queriendo su mujer Y la mujer Y la mujer No es que está Dique muy Por dejar su marido No, no Ay, qué bueno Ay, marido, marido Ay, marido Y el liceo El liceo Exacto Y las águilas son las águilas Las águilas son las águilas Entonces No se han hecho el paso No se metan en eso Después No se han abrazado Ojalá Pero se quieren Ojalá La reboda del pueblo Hay que dar La reboda La reboda La confirmación de voto Exacto Exacto Del pueblo Perdón Miren El Pachá Recibió una intimación De parte de Tony de Andrade Dice que es la última oportunidad Que se le va a dar Incluso el abogado Publicó algo que yo le envié A José Ahí está Se le advierte al señor El Pachá Que si bien Hay libertad de expresión El límite es La dignidad humana De los demás De continuar Con este tipo de agresión Gratuita Se recurrirá A las vías legales Que el sistema Pone a disposición Por daños y prejuicios Es correcto Porque ya El Pachá Se ha Ha seguido dándole 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 Y él tendrá que tomar Algunas medidas legales Eso es una advertencia Ojalá Y que no pase Porque los dos son amigos de uno Y uno no quiere que eso suceda Pero ahí está la advertencia Y es una pena Que entre dos dominicanos Haya eso Decimos dos dominicanos Porque eso a nivel internacional Y deja una imagen muy fea De nosotros Que haya choque Entre nosotros Y más un dominicano Que tenga una cadena importante Latina Y no es bueno Que eso suceda Porque afecta la imagen Como país nos afecta Dele Miren hay que dar una buena noticia Y es que Bolívar Valera Ha demostrado Que lo que prometió Lo está cumpliendo Fallate Ahí te tienen que hacer un intro Pero eso Hágalo Ya no hay más bonos No se cayeron No pero espérate No me dieron No 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 El jefe Pero se cayeron Pero se cayeron Hombre bueno Ayer me lo dije Ya está el doble Hombre bueno En noviembre Que el doble Lo va a trabajar Ya me dijo Que en noviembre No va El mío me lo dijo Tenía una cosa a pensar Y se me cayó Me dijo Él a mí Yo hasta le colgué Porque ya Dejé Ha perdido sentido Felicitar de verdad Bolí ya anuncia Que va a donar Su primer sueldo Como diputado A un taller Que le robaron Sus máquinas En este tiempo De pandemia Lo habían dado Tú me prean Alante Y después Los remataron Ahora Exactamente Entonces enhorabuena Por Bolívar Valera Para que la gente Para que todo aquel Que tenía la duda Sobre si era cierto Que iba a donar el sueldo Ahí está la prueba Ya empecé Que bueno Cumpliendo una promesa Y así mismo Con causas específicas Él me habló también Que dentro de sus planes Están los remozamientos De vivienda Porque acuérdense Que el sueldo Tiene un tope Eso le pasó Con la factura ayer Ven que yo te lo resuelto Para la factura Diablo tiene un excedente Atención a la gente De Beato Un momento de cosita Que se enseñó Porque él va a donar el sueldo Pero no puede donar mal el sueldo No, no Y el sueldo no llega ahí No, no, no Miren una buena noticia también Yo no sé qué es Porque lo de Manolo Es aquí La cháchara Él se declara Ministro de Mujer Pero si ustedes se fijan Él busca muy pocas noticias Donde la mujer se luzca Hay que aplaudir El caso de De la piloto Lee Mateo Que será la primer mujer militar En comandar Un escuadrón de vuelo En la República Dominicana Muy bien Muy bien Histórico Dentro de las Fuerzas Armadas Qué bueno Que sea la primera Pero que sean más todavía Qué bueno Que sean mucho más todavía No solo en la Fuerza Aérea también En los otros lugares Que ya tenemos Una subjefa La mujer adelante Alante La mujer arriba Sí, arriba Sí, bueno De qué no está hablando De qué no está hablando El poder al poder Mira, ahora que hablaron Empoderada Ahora que hablaron De mujeres y de poder ¿Quién tiene el poder? Toma No, que ahorita Philly mencionó Que estaba de cumpleaños La primera dama Ahí sí Lo tiro adelante Entonces ya que agotamos Ese cumpleaños Sí Vamos a anunciar otro Que me están pidiendo hace rato Claro Hoy soporte está de cumpleaños Bien Soporte 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 mi locura Porque él lo tiró El de soporte ahorita El de soporte Era tiborita El de soporte Tira el de soporte ahorita No, no, no Ay, que Raquel Tiene que bueno El de soporte ahorita No, el de soporte La palabra La primera que tengo Usted porque no De esta que tengo De felicitar a nuestro hermano André Van der Hoel Que está de cumpleaños Eh, Andrésito Está de cumpleaños Eh, Andrés Hermano Andrés Nuestro hermano Andrés Cariño para Andrés Nuestro hermano Seguimos con el mañanero Ay, ay, ay El de soporte ahorita Listo Gracias.